¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! ¡Sáquense a bañar! Este... Ah, me les muero, banda. No les quería decir, pero me quedan alrededor de 47 años de vida. Nada más, güey, así como a casi todos ustedes, güey. Va a caer tan joven ese muchacho, les... Va a caer tan joven ese viejo cuando tenga cuánto... 47 y los que tengo cuántos son... 48. ¡Arre, arre, rechismo! Bueno, vamos a ver el reto legendario, pa. Porque dan premios, ¿no? Ah, gracias por... ¡Ira, güey, el pelón! Me han dicho mucho que mute a Don Pelón, ¿eh? Don Calvicie. Y Gaturro, parece el Chocas, ¿no? No sé por qué, güey, pero... Yo te juro que siempre que veo al Chocas pienso que es pelón. Pero luego resulta que no, que tiene el cabello hacia atrás. Y es que, pues, como yo no veo muy bien, Uh, sí me parece, pa. ¡Ira, güey! Me han dicho mucho que el pelón lo mute y que no sé qué, y que bla, 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 bla. Que porque es muy got. Yo nada más lo mutaría por pelón, pa. Con que sea pelón. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me soltaron al pendeje este, pa! Este vato es súper bestia, ¿eh? Es un monstruo, güey. Dispara y no le atina a nadie porque cuando dispara ya no hay nadie. Su ki es impresionante. ¡Ay! Medio hipo. El vato, güey, es tan poderoso. Que se tarda 47 años en hacer su ataque y cuando lo acierta ya no hay nadie ahí, pa. ¡Ira! ¡Ira! Ya acabamos y el güey todavía está cargando. ¡Carga! 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 ¡Boom! Ya 47 días después de que se acabó la partida. Es un capo. Es un capo, men. Grande filbustero. ¿O cómo era? Ajá. Potente. Voy a ver un anuncio, güey, o directamente le doy al liderazgo. Ver un anuncio. Voy a ver el anuncio. A ver por si acaso. ¡Eso, tilín! Tenemos para cuatro niveles, pa. Tal vez cinco si me tardo mucho, ¿no? No, espérate. Me dio 150. Son tres. Todo pendeje. Ni sumar, ¿sabes? ¡Ojo! A ver qué me dieron, güey. ¡Ira, güey! Me dieron una máquina de destrucción. Pero no entiendo muy bien. A ver. ¡Ira, pa! Creo que esto es anti-zombies, ¿no? ¡Arre! Son mis gatos y ni los... ¡Ojo, go! ¡Ay, perro! Me gustó, ¿eh? ¡Ira! Da triple ataque, viejo. Ok, vamos a poner el tornado de una. Porque luego me funan. Está mamalón el picho ese, ¿no? ¡Oh, mira! Le da como tres golpes al piso, pa. Y acaba buscando a mi novia. Buscando el Klimtory. ¡Ira, pa' el enano, men! O sea, creo que cuando lo llevas a su forma más perrona. Tiene un cochecito, pa. Y yo no lo he hecho, por culón. Así soy yo, güacho. ¡Ira! El de hojalata. ¡Mira, güey, tira la nave! Y este güey que es... Ah, el que se está bañando. El lacherito. El güey de los... Güey ese se ve mamalónsísimo. El de los zombies. Y el gato... El tornado de nuevo. ¡Cui, cuy, cuy! Ya pueden ganar, porfa, güey. ¡Fuego! Ahí estamos. Ahí estamos. Sencillo. Sencillo el tutorial. Oye, me están dando puro gato caca, pa. O sea... Pero dos tiradores, ¿eh? Dos tiradores está bien. Gracias, Dios. Sale el tercero. Tú, 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 tú. Lo que me gusta son las recompensas, güey. ¿Por qué haces estos niveles, Orlando? Por las recompensas. Me gusta el dinero. Mira, güey. Me dieron al Nova Pro Gamer. ¿Cómo se llama el youtuber este, güey? Mira, pa, el gigante. Es un youtuber así, mamalón, ¿no? El de... I love Hughes. O sea, I love you... Sook my ass. ¿O cómo era? Güey. ¿Esta qué hacía, güey? Mira, pa. Mira. Es de mis primeras, ¿no? Que había una colaboración o algo así. La conseguí sin saber qué pedo, güey. No manchen, banda. Que vuelvan las colaboraciones, güey. Las quiero jugar bien. Ay, no. Se la chingaron. El agorda. La novia del canal, banda. Que se volvió novio. Pero bueno, así es la vida. Tú no puedes juzgar a una persona que era tu novia. De repente por volverse tu novio. Ella lo decidió. O bueno, él o ella. No sé. Pero tú no puedes juzgar, pendejo. O sea... Claro. Cui, cui, cui. La puerca esta se supone que... La que baila, pa. Se supone que va de rojos, ¿no? Oigan, ¿quién no era vato? Este juego es muy extraño, güey. A cada rato la gente que era vato se vuelve bata. Es demasiado para mí. Yo no entender, pa. O sea, lo entiendo. Y creo que es inclusión forzada. Nivel 4. Al final sí voy a gastar un liderazgo, ¿verdad? No, mami. Estilín no quería. Ojo. Ojo me dio un otro cochecito que no sé cuál es, güey. Creo que es de los nuevos. Lo quiero tirar, pa. Creo que estos son antiblancos, ¿no? Irá, güey. Parece como un dinosaurio, ¿no? Ojo. ¡Ojo! No hace nada. Joder, un capo. Tiene el poder de quedarse bien tieso. Tiro al boxeador. Digo, al beisbolista. ¡Ojo! El pájaro maníaco nunca lo ha usado, pa. Uy. Digo, demente. Nunca lo ha usado. ¿Qué hace la taladradora esa, men? Digo, el perro. No, no he visto que haga nada, ¿eh? Pero nada, nada, guacho. Nada, nada ha hecho el pendejo. Güey, la máquina esa no ha hecho nada, viejo. Sos re capo, pibe. No ha hecho nada en cuatro días, pa. ¿Algún día atacará? ¿Creen ustedes, banda, que algún día haga un ataque? ¡Ojo! Venga, tú por fin iban a hacer su ataque y creo que la empujaron. Güey, creo que por fin iban a hacer su ataque y lo cancelaron, viejo. Lo cancelaron. Como el Barbilla Roja que dice. Dice, no puedo, me cancelaron. ¿Vieron ese capítulo, güey? Del Barbilla Roja que dice el... ¿Qué era, güey? El Barbilla Roja de la guerra o algo así. Que dice, no puedo, me cancelaron. ¡Fuego! Si eres old, pero eres tan old para haber visto Timmy Turner, güey. El capítulo ese de Barbilla Roja. Oigan, el perro del vecino está bien prendido, güey. No sé por qué. ¿Habrá llegado el güey de la comida china, güey? Para llevárselo ya, por fin. Arre. Güey, güey. De momento, sencillo, ¿eh? Pero yo conozco este pedo, güey. Luego se va a poner bien difícil, bien horrible. Nunca vi a la máquina esa hacer su chamba, güey. Nunca supe qué hacía. Jamás lo sabremos. Será un misterio por siempre. Tú, 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 tú. Misterio muy misterioso. Lo único que me jode, güey, es tener que usar un liderazgo otra vez, pero bueno. Es que ya usé uno hace rato para el video, güey. Y ahorita otro. Entonces no sumo para no más resto. A ver. Tengo a Chocolatamarupa, ahí estamos. ¿Qué más tengo? Tengo una... Tengo la esfera para mirar. Mira, levita, viejo. Y gato roña. Irá, güey. Irá, güey, levitación. Irá, güey, me gusta este evento porque pruebo gatos. Güey. Irá, escupe, güey. Escupe, güey, y es como yo. Irá. Escúpele, padrino. Está mamalón, güey. Ya, Chocolatamarupa, voy a proteger al que escupe. Güey, güey. Se van a madrear Chocolatamarupa. También tengo el viejo cabezón, mira. El viejo cabezón del piso 30, men. Está bien cabezón el mierder. Oigan, creo que se van a funar Chocolatamar, güey. Porque, inga, tú sí está potente esa cosa, ¿eh? Ok, banda, subestime a mi rivalpa. Parece que sí está potente. Tiramos al Pizzi. Güey. Ojo, alta oleada, ¿eh? Tremenda oleada, papi. Güey. Perfecto. Luego tiramos a la niña esta antiángeles. Un fuego. ¡Ah! Ya, moño. A ver si se logra, papi. Porque estoy viendo carencias, ¿eh? Con todo esto de... No tengo tanques, güey. No tengo tanques. Es lo que te quiero decir, güey. Güey. Ir a la oleada, güey. Está bien chiquita. Creo que la oleada del Gao está más larga, ¿no? Creo, güey. No sé. Pero siento que la oleada de Gao... Digo, de Garú. Está más larga, güey. Y se supone que es una mini oleada. Dice así en su descripción. Pero siento que está más larga que la oleada de este men. Pero no lo apostaría, ¿eh? Porque luego uno nunca sabe. Y a veces el juego es raro. Güey. Tu, 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 tu. Ojo. Güey. 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 Este gato nomás lo mejoré para romper oleadas en un nivel, güey. Este juego está muy padre, ¿eh? Porque, o sea, otra... Una de las cosas padres del juego es que hay gatos, güey, que solamente te sirven en un nivel. Y luego ya no te sirven o te vuelven a servir dentro de cinco años. Y tú dices, chale, necesito un gato que haga esto. Y que tenga más o menos este precio. Y te acuerdas de... Ay, tengo a este, pa. Tengo a este. Oigan, el gato vidente, ¿qué hace, pa? Y gato... ¿Y este güey qué hace, pa? Nunca los he visto en acción. A ver. Ah, traigo el titán de mente, güey. Nivel uno. Un cap... Ojo. Tira pinchos, pa. Pensé que iba a ser de menos rango. Y traigo la hamburguesa, viejo. Traigo la hamburguesa, viejo. Ok. De este equipo no me sirve nada, pa. Creo que de este equipo no me sirve nada, viejo. Tu, 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 tu. A ver el titán. No manches, es el mini titán, güey. Chale, banda, me confundí. Ese güey no era... Güey. A perro. Ok. Seguramente Gaia puede con todo esto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Puede ser, pa. Moneco. Báilale el papure, papure, papure. Hay buena máquina, güey. No sé cuál es. Inga, tu roña. Cui. Ok. Gaia, tú puedes, pa. Aunque no seas contra blanco, yo confío en vos. Tilina. Cui, cuy. Inga, tu roña, pa. Y está en punto ciego todos los... Ojo. Bien. El mini titán que se fune a los enanos, pa. Y Gaia que se fune a los lamedores de patas. La mame... Pero el pit... Eh. Cui, cuy. Cui, cuy. Perfecto. Perfecto. La funa, la funa. Mejoro, mejoro. La funa. Mejoro. Le construyo. Le pongo pared. Le edito. Cui, cuy. Tu, 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 tun. Tu, tun, tu, tun. Chang. Ah, es sotilin. Eh, sotilin. Hijo de tu pu... Eh. Es sotilin. Oigan, llevo siete días en este nivel, pa. Ya me aburrí. Ya me aburrí, viejo. Tampoco me encanta que me tiren puro gato que no me está funcionando, eh, pendejes. Mira, güey. Mira, güey. Y nomás, Gaya, se está rifando aquí por culpa de los lamedores de... Ahí está. Perfecto. ¡Fuego! A ver si por fin vemos a la máquina esta hacer algo, ¿no? Ah, no, esa no es, güey. Esta es la del pico. La otra máquina nunca la vi hacer nada, pa. Y me duele. Nunca hizo nada la colona. Sale. Cui, cuy. Cui, cuy, cuy. Ok. Ok, let's go. No estoy viendo nada. Ok. Ya está, pa, ya está. No estaba viendo salida al boss final, pero, pero, ¿está bien? ¿Otro tirador? Oye, esto parece que te da puros tiradores, ¿no? No me quejo, pues, pero ya tengo una unidad que parece tirador. Obviamente es tan buena. Pero, quiero ricachones también, men. No sé si es mucha molestia. Tiradores, ricachones, radares. No mames, un pato. Ni modo, banda. Tendremos que usar el máximo poder. Cui. Pártale su madre, güey. Ve. Hale el amor, eh. ¿A quién tiró, güey? ¿A quién puedo tirar? Tiro al taqueda chingue, ¿no? ¿Para que no le haga nada, güey? Porque no es de su color. A ver. A ver, viejón. Yo creo que la niña pizzi es lo mejor aquí, guacho. A ver, cuy. ¿Por qué está? Y la gorda. Digo, el gordo. O no sé qué es, güey. La detalla ni me acuerdo. El novio, novia. Irá, güey, cómo le aplaude. Bravo, bravo. Todo pendeje. Bravo, bravo. Brambo, brambo. También traigo el barco y el... Y, ajá, los rockeros del Cepso. Traigo el barco y los rockeros de la destrucción. ¿Está bien? Cui, cuy, cuy. Mejoro, mejoro, mejoro. En teoría, los irá, güey. Los metálicos dan como mil o no sé cuánto den de dinero, pero irá. Dan como dos mil, eh, mamalón. A ver, quiero tirar al güey rockero. Porque ese es el único que podría hacer una diferencia si sale un boss. El pendeje del rockero. Vamos, vamos, vamos. Otro tornao, viejo. Esto, esto. Moneco. Le bailan. Y gaturroña. Fuego. Ok, banda. Salió un canguro de bajo recu... No, no es cierto. Salió un canguro. Que no puedo decir, me fueron. Ya saben. Cui, cuy. Canguro nocturno. A ver, cuy, cuy. Ahí está, ahí está. Qué feo es tener miedo de decir cosas para que te fueron, eh. Pero bueno, así es la vida Ok, niña pizzi Rockero, chingatelos Es que el rockero sería bueno Si fueran ángeles Oye, el taquera chinguen si hubiera servido Pero yo que iba a saber Y si lo tiro, pero ya no va a llegar Te dije Tiramos el barco Mira wey, yo tengo Allá en el barco Yo tengo un barco chiquito En el que meto el pit Se hacía loco wey Se hacía loquita ese wey Yo tengo un barco, ahí está Otro nivel Easy pit, gatomático Dame liderazgos wey Dame ricachones, dame radares No me des tu pendeje Dame tiradores wey, no me des acelerador Nunca Acelerador es lo único que nunca he usado Nunca pa, ni la entiendo O sea, si entiendo que vas más rápido Pero por ahí escuché gente que me decía Orlando con el acelerador Recargas tus gatos más rápidos Pero el acelerador no te recarga más rápido No, hace que vaya más rápido el juego Entonces pues si recargas más rápido Pero porque está yendo más rápido el juego Es lo mismo Es como acelerar todo Todo No nada más tus gatos Bueno, eso creo No estoy seguro A ver Dale viejo calvo Calvo y cabezón Wey, que asco Arre Cabezofóbico Y ya wey, ponemos al nova pro Y tengo la niña gato pa Por fin va a demostrar su poder Haciéndome carrito Puede ser Quizá Viejo Y hay un lamedor de patas blanco Wey, no me gusta No me gusta Porque Ajá Es que no me gustan los de larga distancia Menos como este puerco Porque ataca muy rápido Y si tiene buen daño No nos va a dejar pasar Y ahora son dos Pícate el col Wey Y gaturroña A ver Que podemos hacer Perfecto Ese wey se está funando Esotilín Wey Ok El gato ese se está peleando con mi novia Déjale en paz perro Otra vez Ah no Atacó a mi novia Le hizo una oleada a mi novia No Wey Fuego Ya llegó la niña gato chueca Eso pa Eso pa Tú podrás estar chueca Pero yo también la tengo chueca Bato turbio Me bato Cui cui Plomazos No le doy a nadie creo Esotilina Esotilina Demuestra tu poder Madreándote con nadie Esotilina Eso perro Eso Para que dejen de decir que no sirves wey Peleate con el suelo Eso Es que no nos ayuda la puercabanda La gente dice que no sirve Se pone a pelearse con el piso Cui Pero bueno Te respeto tilina Ya que Cui 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 Mira ya tengo como dos pelones No dos cabezones Así horribles Y no se cuantos Sencillo viejo Sencillo Gatomático Es como que yo traigo Ay perro ya son 16 minutos No manches A que horas Bueno banda Lo dejamos hasta aquí Va porque Vete a la burger Como que dice Ahí nos vemos wey Hasta la próxima chacho Pensé que apenas iban como 15 wey No pensé que iban como 12 O algo así Con trabajos 10 A la burger Ahí nos vemos wey chacho El tiempo vuela cuando uno se está pajeando Bien